El Papa Francisco nos recuerda que todo está conectado, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la enfermedad, el deterioro ecológico, el miedo y la solidaridad, son muestras que las fronteras son políticas e imaginarias, pero que no son realmente límites. Entonces, necesitamos volver a la Tierra y asumirnos como parte de la creación. La pandemia nos está forzando a parar, la Tierra hace mucho nos lo ha pedido, nos exige simplificar más nuestra vida y depender menos de aquello que nos parecía indispensable. Estamos invitados a ver en lo sencillo nuestra felicidad. Ahora que no hay centros comerciales, cines o plazas, podemos practicar la ecología humana dentro de nuestra familia. Estamos en la posibilidad de redescubrir y valorar lo comunitario más que lo masivo, a trabajar para mantenernos estables, a tener herramientas para vivir dignamente sin creer que esto es posible si viene de fuera, a experimentar el decrecimiento, a sentirnos felices con lo mínimo, a enfrentar la paradoja de tener gasolina más barata sin poder salir, a tener disponible lo que no es fundamental y carecer de lo esencial ahora que parece que hace mucha falta, como la salud o la paz. La espiritualidad ecológica nos invita a reconocernos como parte de la creación. Somos uno con ella y valiosos como todo en ella. Pero seguimos siendo la especie más inteligente y por ende la que le corresponde cuidar con más ahínco, con más creatividad. Ahora que necesitamos estar en casa tenemos la oportunidad de desarrollar habilidades que el estilo de vida que hemos llevado hasta ahora no nos había permitido siquiera considerar. La dimensión del cuidado integral de la creación te propone potenciar una espiritualidad que nos lleve a preservar la vida en todas sus formas, reencontrarnos con la tierra y hacernos uno con toda la demás creación, aprovechar este momento de sensibilización para aprender y practicar acciones de cuidado y vínculo con la tierra, con los otros y con los bienes naturales dentro de nuestras propias casas. Cada semana te propondremos trabajar un tema de cuidado ecológico en tu casa, con tu familia. El compromiso es que cuando pase la pandemia, las acciones de cuidado que habrás aprendido se vuelvan un hábito en la vida de tu familia, porque necesitamos aprender otra forma de estar en nuestra casa común. Y este tiempo es tiempo de conversión. Gracias. 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 Gracias.